hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente a este canal muchas gracias por acompañarme y hoy les traigo un diseño de uñas en aplicación de gel como ven aquí estuve usando estos tips solamente son de muestra chicas ya que de otra manera se me mueven y yo no tengo estas cositas que son para usar usarlas para los diseños así aplicar lo que es el tip y pues ya que tengo mi mano de práctica que está ahí no lo he usado pues decidí pegárselos de una vez en esta manera espero no se vea muy feo y después me critiquen por ello pero pues hay que darse un poco de maña no en esta ocasión lo estoy haciendo así debido a que tengo mucha irritación en la garganta y no quiero usar el monómero bueno este diseño es un diseño muy sencillo que espero que les guste y pues aprovechando que estoy aquí con ustedes pues quería contarles una de otra de mis anécdotas que de veras pues a veces nos dan cada lección en nuestra vida que bueno que les puedo decir nada más para que ustedes lo piensen un poquito y pues cuando les toque decidir vean que es lo más conveniente para todos ustedes muchos de ustedes me han preguntado por qué ya no pongo este mi facebook o instagram porque no pongo redes sociales en lo que es aquí mi canal o que algunas otras me preguntan que dónde me ubico también que les gustaría ponerse uñas conmigo y etcétera chicas a veces no es que uno sea descortés o que no quiera sino que muchas veces uno como una persona se supone que entre comillas figura pública no puede hacer ciertas cosas yo en mi caso no soy de subir fotografías mías publicar cosas porque a la larga nos convierte como que como les digo en víctimas potenciales de otras personas que están ahí y que solamente quieren lastimarnos no aquí estuvo sucediendo una situación en particular con una o dos personas ya no sé bueno la cosa está así no sé si ustedes recuerden que al principio yo les decía este les dejaba aquí en la cajita de descripción mi facebook que yo había hecho una página para contactarme con mis con los suscriptores y que me enviaran sus fotos de sus trabajos estar ahí como que más personalmente enviando los mensajes y todo eso pues si resulta que yo estaba muy emocionada porque yo recién había abierto lo que era mi canal y pues era algo emocionante y de paso pues también tenía mi facebook personal donde a través de él hice mi página en el facebook personal más bien yo no subía así como que mucho no subía de hecho no subía mis fotos personales solamente lo hacía para atender a mis clientas y por ahí pues tenía varias amigas que que pues me echaban porras y tenían contacto conmigo y todo eso entonces sucede esto chicas alguno de los suscriptores de aquí de este canal pues fue para allá me estuvo siguiendo en lo que era mi página y me empezó a enviar mensajes así de pues hola jose cómo estás y todo eso y pues uno por cortesía saluda pues respondes hola pues estoy bien y así y pues empiezan tú te das cuenta cuando te empiezan a a preguntar cosas más personalmente de oye y dónde vives dónde te ubicas este y tienes tienes hijos y esto y el otro no y pues yo de alguna manera pues sí le dije oye sabes este hay cosas que no te puedo responder por mi propia seguridad discúlpame no es que sea yo una persona como le dicen no sé qué frase hasta ahorita no la puedo encontrar no que sea una persona que hay no sé chicas se me va la onda yo más bien entonces que sea una persona chocante arrogante o no sé que se corta mucho no que no quiere decir ciertas cosas entonces muchas de ustedes no me la dejarán mentir si me estuvieron enviando sus fotitos por ahí vieron que pues les contestaba algunas de ellas se hicieron mis amigas y así pero esta persona constantemente me enviaba mensajes alrededor o sea ya de las 2 de la madrugada y así yo no entendía por qué esos mensajes me llegaban a esa hora claro yo siempre tenía abierto lo que era mi facebook porque pues nunca le vi la la como les digo nunca les vi eso de cerrarlo o sea no le veía el caso entonces siempre la tenía abierto y a esa hora me llegaban esos mensajes total que yo como que no me sentí muy a gusto y decidí bloquearlo al poco tiempo chicas pasaron unos días y de repente esta persona ya me estaba mandando sabía que era ella me estaba mandando mensajes a mi facebook de trabajo por ahí este pero ahora fue un poco distinto me me decía hola precisa cómo está tu niña ya no te acuerdas de mí y esas cosas yo digo pues este de dónde no no sé quién es no sé qué qué pasa aquí porque pues se supone que solamente tengo amigas amigos no tenía y de repente pues había en los comentarios una que otra chava que les digo que eran con las que mis amigas que si me decían pues salúdame tu niña o eso o el otro y así entonces esta persona pues me empezó a decir cosas así de y cómo estás y cómo está tu niña y y así no entonces yo me empecé a preocupar digo y quién eres tú no pues soy un amigo tuyo no te acuerdas de mí fuimos juntos a la escuela etcétera pero jamás me decía su nombre entonces sí este dije no esta persona como que siento que no no tiene buenas intenciones si fuera alguien que yo conozco ya me hubiera dicho quién es y no estaría como que jugando la cosa está que también lo bloquea chicas pero la cosa no fue ahí luego pasaba que en mi página personal yo tenía el número de contacto ya no sé si ya lo dije es que he regrabado tanto este audio chicas porque me sale mal me equivoco mucho entonces no sé si ya les dije que yo en esa página tenía mi número de contacto porque pues era para mis clientas para que me pudieran contactar yo hacerle sus uñitas y todo bueno una vez que yo lo había bloqueado en facebook porque adivinar quién era pero yo sí sentía que era la misma persona de la página porque tenía ciertas palabras que las escribía igual o sea como que su forma de hablar o de escribir era como que la misma resulta que después empecé a recibir mensajes en whatsapp y en dos ocasiones me llamo personalmente si es un poco como les digo es estresante te da miedo porque no sabes quién es porque no sabes qué trae contigo a lo mejor solamente se a molestar pero a como están las cosas chicas yo estaba viviendo en Juárez y pues ahí cada cosa que había realmente pues era todo muy peligroso yo no podía mi esposo de hecho se enojaba mucho me decía que no atendiera clientas que no sabía quién iba a entrar a mi casa que podría ser cualquier persona que llevaba malas intenciones y pues en este aspecto pues él tenía mucha razón porque a veces yo me quedaba sola con mi niña y pues nada chicas o sea imagínense cualquier sujeto cualquier persona aunque sean mujer a estas alturas se las idean para hacernos daño resulta que en una de esas ocasiones me marcó estaba yo sola ya me iba a buscar a mi niña al kinder y me dice hola cómo estás qué haces y yo disculpa quién eres o me vas a decir que ya no te acuerdas de mí y yo quién eres anda dice este ay por qué eres así pues si soy tu amigo a ver dime no te acuerdas de mí y todo eso o sea y me seguía diciendo lo mismo y las mismas frases o sea no tenía otro tema de conversación más que el mismo me dice oye te puedo ir a visitar y así y yo quíjole digo mira sabes que no sé quién eres discúlpame pero este a lo mejor te equivocaste de número y así dice pues si eres José sí o no entonces chicas lo que hice fue colgar porque a mí nadie me marcaba mucho menos algún varón o sea no estaba dentro de de lo que fuera normal total que tomé el número ese y lo bloqueé ya habían pasado varias semanas chicas cuando este yo no lo vi necesario sí le había comentado a mi esposo que alguien ahí de los suscriptores me había estado este molestando y él me dijo sabes qué ya déjate de cosas quita eso este no sé tú no tienes la necesidad de estar pues dice no tienes la necesidad de estar ahí pues platicando con personas que no conoces ¿no? yo ustedes saben chicas que cuando uno se emociona en esto de los canales pues no lo ve así me dice tú tienes muchas cosas que hacer en el día mejor ahí estate con la niña ponte a ver tele o pues si vas a subir tus videos que pues al fin y al cabo antes él como que no lo veía así pero yo pasaba mucho tiempo a solas entonces pues sí me entretenía haciendo lo de los videos la cosa está que pasaron les digo varios días no sé si fue como un mes y de repente un día domingo estaba estábamos acostados él y yo o sea que era pues de esos días que te levantas tarde ya eran como las 10 de la mañana y de repente suena el teléfono chicas y ya bueno que contesto y otra vez la misma voz y me dice hola buenos días este mire deseo deseos una cita para mi mamá y mi esposa me puede atender por favor y yo así de disculpe quién es o más bien yo ya sabía quién era pero por cortesía dije quién es dice mire puede este dígame mándenme por por favor lo que es la dirección y lo que pasa es que es una sorpresa para ellas dígame este a qué horas tiene y mándame la dirección y yo así chicas ay por favor mire déjeme de estar molestando ya no dije nada creo que en ese momento solamente no sé si seguí el juego un poco así de que no sé quién es mire sabe que este las citas las hacen las mujeres yo a hombres no atiendo por favor este espero que me entienda y si alguien de su familia quiere por favor que ellos me hagan la cita no sé y él me dice no lo que pasa es que es una sorpresa y duro y dale chicas que era una sorpresa y la cosa es que me quería sacar forzosamente la dirección ya en eso volví a colgar y le dije a mi esposo lo que estaba sucediendo miren ya para entonces decidí mejor cambiar de número telefónico cerrar la cuenta de facebook ya varios de ustedes creo que por ahí me habrán mandado mensajes ya no se los contesté ya no nada pero ya ese acoso ya era preocupante yo no sé si era alguien que simplemente estaba jugando y solamente quería molestarme o de verdad era alguien que sí tenía yo cerca debido a que pues yo en varias ocasiones les dije que estaba viviendo en Ciudad Juárez y pues por ahí quería ser de las suyas no lo sé desde entonces quité todo eso de mis redes sociales chicas y pues a veces cuando les digo me preguntan que dónde me ubico y eso pues obviamente ya no les quiero decir por qué por esa situación al final de cuentas mi esposo hasta llegó a pensar que yo tenía un amante prácticamente porque dice es que se me hace muy sospechoso y muy raro que te estén llamando y así que los mensajes dime la verdad o sea es alguien que sí te está molestando o es otra cosa ¿no? y pues para qué necesidad chicas o sea qué necesidad y pues no me dejarán mentir por ahí algunas personas a veces pueden ser mujeres u hombres que por ahí en los comentarios cuando yo les relato mis historias de Storytime que me dejan muchos este comentarios de odio de hasta me han dicho el de ¿por qué no te mueres? ¿no? Algunas otras que soy no sé qué que todo es por las por las vistas etcétera etcétera yo a veces les cuento las cosas porque pues es una forma de charlar con ustedes de entretenernos de contarles las cosas que a mí también me suceden y pues para que a ustedes no les vaya a pasar y pues no me lo tomen a mal chicas yo por ahí vieron que yo tenía algunos videos donde yo salía personalmente y también los estuve eliminando porque pues no quería que me sucediera otra cosa similar y pues obviamente que creo que ya no voy a salir en cámara porque pues sí quedé bastante bastante con ese miedo enojo ya no sé qué es lo que sentía pero pues no hay no hay por qué verdad por qué más ya mejor aquí me la llevo relajada con ustedes les subo una que otra cosa cuando puedo y chicas hubieran de visto el estrés que yo tuve para poderles grabar este video al igual que todos los videos siempre estoy tirando las cosas los geles se me caen caen como cerca de dos metros por allá lejos algunos se me riegan aquí en la en lo que es la mesa y bueno es un caos siempre sin contar las innumerables veces que les tiro aquí el teléfono y pues ay no chicas disculpen que me haya aquí abierto con ustedes en ese aspecto pero pues cada quien tenemos una historia que nos ha pasado y pues es mejor tomar nuestras precauciones yo les iba a hablar de otro tema pero al final creo que mejor decidí optar por este y bueno como vieron ahí el diseño yo no tengo el gran pulso del mundo si les quería hacer otra cosa pero se me estaba por ahí complicando y decidí dejarlo mejor así en unos nopalitos y pues esas flores que ahorita está mucho de moda todo esto es un diseño que solamente lo puse aquí de fondo para que este pues entretenerlos mientras les contaba esta historia yo sé que a ustedes les gusta que les cuente las historias y pues es todo chicas quisiera también ya después por ahí dejaré un anuncio espero que pues me sigan acompañando en cada uno de mis videos y si alguien quiere saluditos déjenmelo aquí en los comentarios para mandárselos en el próximo video es todo por hoy muchas gracias por su atención nos vemos saludos a todos a todos Gracias.